Vamos a retomar la comunicación con Jorge Navarrijo, vamos a las calles de la ciudad, hay información de último minuto, adelante Jorge. Así es, estimados amigos, en este momento llevándoles información de último minuto con el equipo de la unidad móvil y es que en un tiroteo dos personas han resultado fallecidas, esto ocurrido en la 34 avenida y 30 calle de la zona 5, en este momento son socorristas quienes han asistido a la emergencia, sin embargo intentaremos conocer parte de lo ocurrido, nos encontramos con Raúl Hernández, representante de los bomberos municipales que nos amplía acerca de este hecho ocurrido esta mañana. Así es, bomberos municipales, acudimos a la 35 avenida y 29 calle de la zona 5, Colonia Santana, ya que se nos reportó el ataque armado contra dos personas, la regada de los técnicos en urgencias médicas localizan al piloto de esta panel color blanca, identificado como Douglas Leonel Montenegro Monterroso, de 33 años de edad, y su ayudante Jorge Alberto Canizales, de 43 años, ellos presentando varias heridas de proyectil de arma de fuego, fueron identificados por el señor padre y jefe de la otra persona, el señor Jorge Alberto, señor Leonel Montenegro, quien indicó que ellos se dirigían a repartir pan, ya que son panaderos, hasta el momento ellos desconocen las causas de este ataque armado en contra de estas dos personas. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos esta información, en este momento el Pleno Desarrollo, en el que elementos de la Policía Nacional Civil se encuentran acordonando el área y buscando evidencia que pudiera estar dispersa, y es que en este momento también las dramáticas imágenes de los familiares quienes se han hecho presentes para poder identificar a las víctimas, en este momento pues mostrándoles también el vehículo en el que se trasladaba, o en el que intentaban realizar el traslado del pan, que pues era el negocio al que se dedicaban estas dos personas que han resultado fallecidas, esto ocurrido en este ataque armado en la zona 5 capitalina, es parte de lo que en este momento les queremos mostrar, una de las personas pues fallecidas se encuentra fuera del vehículo, sin embargo la segunda que también quedó fallecida en el interior del mismo, son fiscales del Ministerio Público quienes iniciarán una investigación con la finalidad de determinar cuáles pudieron haber sido las circunstancias en que ocurrió el ataque, así mismo la identidad de los atacantes, es parte de la información que en este momento les queremos compartir, estimados amigos, nosotros desde luego continuaremos con más información más adelante, y mientras tanto regresamos allá con ustedes, el estudio principal. Y Jorge Navarijo nos brindaba más detalles de la información que había brindado Astrid Ramos en nuestra sala de redacción, Jorge se encuentra en el lugar y nos daba detalladamente el reporte también que daban los cuerpos de socorro que se acercaron a la 34 avenida de la zona 5 donde se registró este tiroteo. Estaremos entonces al final.